Noticiero Nesport TV Gasolinería Primo de Verdad Fútbol Club El conjunto patrocinado por la gasolinera Primo de Verdad sigue sumando puntos dentro de la Liga de Fútbol Durango de Veteranos ya que esta vez derrotó 3 goles a 1 a los recién llegados a esta liga la escuadra del constructora Ávila esto dentro de un encuentro celebrado en el campo denominado Rodríguez en donde la escuadra de la constructora se fue al frente en el marcador luego de la anotación de Roberto Díaz esto mientras que los gasolineros se cansaron de fallar frente al marco contrario pero el empate llegó por conducto de Bernardino Aguilar quien le diera un cambio radical al encuentro ya que los integrantes de la gasolinera se pusieron a jugar lo que ellos saben y de una nada les dieron la vuelta a su favor los que alinearon Hugo Medina, Jesús Ortiz, Gustavo Salazar, Gerardo Domínguez, Gerardo Ayala Francisco Ibarra, Marco Núñez, Fidelcio Ibarra, Omar Aguilar, Manuel Ábalos, José Hernández, Gerardo Aro, Gilberto Cardoza, César Caballero y Miguel Leiva complementan el cuadro ganador cabe mencionar que este equipo de la gasolinera Primo de Verdad se enfrentará en próximos días reforzándose con jugadores exprofesionales que radican en esta ciudad a una selección de jugadores, ex chivas y algunos exprofesionales más es por eso que encuentro con encuentro en esta liga de veteranos los patrocinados por Marco García dan el todo por el todo para poder llegar al 100% al juego que tendrán a beneficio de las familias pobres del estado de Durango Noticiero Nesport TV Gasolinería Primo de Verdad Fútbol Club